Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Sainz, soy ingeniero de sistemas especializado en virtualización y en este vídeo os voy a hacer una breve introducción a cómo clonar y customizar una máquina virtual. En nuestro virtual center, en nuestro pequeño mundo virtual, muchas veces vamos a querer fácilmente desplegar una nueva máquina virtual similar a una que ya tenemos. Para realizar esta operación es tan fácil como pinchar en la máquina que queremos que queremos clonar con el botón derecho y seleccionar clonar. Tenemos dos opciones, podemos clonar contra una máquina virtual o podemos clonar con una plantilla. La diferencia es que cuando clonamos a una plantilla lo que hacemos es crear un objeto que la copia al final no estará activa, simplemente nos servirá como plantilla para desplegar futuras máquinas virtuales. En este caso vamos a clonar la máquina virtual y le vamos a dar vida. Entonces seleccionamos la máquina virtual y lo único que tenemos que hacer es seleccionar el nombre seleccionar el contenedor de carpetas donde queremos albergar nuestra máquina virtual. Seleccionamos el disco donde va a estar activa nuestra máquina virtual y en este caso vamos a customizar el sistema operativo y vamos a guardar el y vamos a guardar esta customización para futuras despliegue. Para ello simplemente seleccionamos customizar el sistema operativo nos saldrá una lista con todas las customizaciones que ya tenemos, en este caso no tenemos ninguna y vamos a crear una. aquí ponemos el nombre de la customización que vamos a realizar y aquí tenemos diferentes opciones. ¿Cómo queremos que se llamara nuestra máquina virtual? En este caso le vamos a decir que si la máquina virtual se llamará utilizará como utilizará el mismo nombre que la máquina virtual. Tenemos que seleccionar el dominio en el que estará nuestra máquina virtual. virtual. Aquí seleccionaremos el uso horario de nuestra máquina virtual. ¿De acuerdo? Finalmente y por continuación le vamos a dar red a la máquina virtual y vamos a explorar las diferentes opciones que tenemos. Aquí podemos decir que mantenga los settings de la máquina origen o le podemos seleccionar una configuración de red manual. Si pinchamos en el número de interfaces que tiene nuestra futura máquina virtual, en el lápiz lo podemos modificar. Aquí podemos decidir que el DHCP le asigna automáticamente una IP y le podemos decir que la customización pregunta al usuario qué IP va a tener. Nosotros vamos a seleccionar esta configuración. También le podemos poner una configuración de IP estática. Y finalmente simplemente le tenemos que dar nuestros DNS. Y otra vez el dominio de búsqueda. Y ya tenemos nuestra customización finalizada. Ahora se la vamos a aplicar a esta máquina que queremos clonar. ¿De acuerdo? Y como en esta customización le hemos dicho que nos pregunte la configuración de red, le vamos a dar nuestra nueva IP. Finalmente ya tenemos nuestra máquina lista para clonar. Le damos a finalizar y el proceso comienza. ¿De acuerdo? Si quieres saber más o hacer el curso de introducción al mundo de Bisfit, por favor haz clic aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!